Y esto lo vamos a decir Tocale, tócale, tócale Y ahora, y ahora las congas, congas, congas Pianos, pianitos Y ahora gallinoso Y esto va con todos los fanáticos Del papá americano, oiga Papá americano Izquierda, y que, que, que Izquierda, la Papá americano Papá americano Y vamos a pedir saludos Hasta la corona libertad Y es Grupo Leal Tampores, tambores Y ahora las congas, Ernesto Leal Y ahora gallinazo Con sabor Y queso de la boda Papá americano 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 Marino Al cariño Gracias.